Buenas tardes, señor cura. Buenas tardes. ¿Qué te pasa? Pues... ¿Por qué no hablas? ¿Qué te pasa, hija? Me dijo mi mamá que viniera a verlo. ¿A mí? ¿Para qué? Para que le cuente. ¿Para que me cuentes qué? Pues lo que está pasando y lo que ya pasó. Mira, hija, explícate por qué no te entiendo. Que mi mamá se ha quedado en el juzgado esperando a don Ramón y al hijo de don Ramón. ¿A don Ramón? ¿A don Ramón Cizaña? Y a su hijo Bernabé, señor cura. ¿Y decías que tu mamá se ha quedado esperándolos? ¿En el juzgado? Pero no se han presentado todavía. Bueno, ¿y para qué habían de presentarse? ¿Por lo que pasó? Ah, sí. ¿Y qué pasó? Pues eso es lo que quiere mi mamá que le cuente. Bueno, hijita, ¿y qué es lo que quiere tu mamá que me cuente? Pues lo que pasó entre Bernabé y yo, y por eso está mi mamá esperando en el juzgado, porque dijo Bernabé que iría con su padre para que nos casáramos, y no ha ido. Lo que pasó entre Bernabé y tú, y Bernabé no se ha presentado a casarse contigo. Rosita. Mami, usted, señor cura. ¿Qué es lo que has querido darme a entender? Pues eso, lo de Bernabé y yo, y mi mamá quiere que usted lo arregle. ¿Que lo arregle yo? Sí. ¡Narices! ¿Qué es lo que tengo yo que ver entre Bernabé y tú? ¡Caramba! ¿Por qué me quieren a mí meter en estos líos? No se enoje usted, padre Sabinito. Claro que me enojo. Pero si no sabe todavía. ¿Qué? ¿Quiere que le cuente? No. No me cuentes, porque si me cuentas, no sé de lo que soy capaz. No me cuentes nada. Bueno, y si no me cuentas, ¿cómo voy a saberlo yo? Bueno, anda, cuente. Pues, mire usted, padre. Espera. Ya están ustedes arrucando el ala. Esto es secreto de confesión. Rosita, ven acá. Siéntate. No, gracias, padre. Sí, estoy bien. Señor. Señor. Estos jovenzuelos y estas chiquillas, amorillos, coqueterías. ¿Pero qué falta hacían en el mundo estas cosas, señor? Bueno, falta así, porque si no, la especie humana se acabaría. Así es. Siéntate. Sí, padre. Vamos a ver. Cuéntate una vez. Pues, señor cura. ¿Qué pasa? ¿Usted no ha sido joven nunca? Nunca. Qué raro. Nada de raro. La sotana no tiene edad y yo nací con sotana. A los ocho años ya era monaguillo. Ah, pero yo tengo veinte años. Ya lo sé. Y tengo una casita con un huerto chiquito. Queda otro huerto muy grande, muy grande. A esos dos huertos los separa una barda, ¿sí, chaparrita? Bueno, ¿y qué? Pues, que un rosal trepador cae del huerto grande al chiquito y lo llena de rosas. Y yo un árbol echa también sus frutos sobre mi casa. Durazno. Ah, abrevia, hija, abrevia. Pues, yo me adornaba con las flores y le comía las frutas. Pero, pero un día apareció un muchacho. ¿Un niño? Un joven. ¿Ah? ¿Y? Y comenzó a regañarme y a decirme ladrón. Claro, porque lo eras. Pero yo no lo sabía y me asusté. Y desde aquel día... ¿Ya no volviste a robar? Sí, señor. Desde aquel día robé más rosas y más duraznos. Caramba, ¿y por qué? Pues, ¿pa' qué? ¿Para que se volviera a asomar el muchacho a regañarme? Pero casi mismo. Era tan guapo, padre. Bueno, esto no se puede oír. ¿Y te volvió a regañar? Pues sí, pero cada día menos. Malo, malo, malo. Y acabó por regalarme las rosas más bonitas y los duraznos más grandotes. Peor, peor y peor. Y desde aquel día ya no solo caían sobre mi jardín las flores del rosal y los frutos del durazno. Caían también sus palabras de amor. ¡Basta! ¡Me he dicho que basta! Pero si no digo nada... ¡Basta! Porque no me da la gana de oír esas picardías. Sí. Me quería, don Sabino. Me quería. ¿Y a mí qué me importa? Sí. Me quería con locura. ¿Y tú a él? ¿Y tú a él? Yo no. Háganmelo mal. Yo no era locura. Era frenesí. ¿Con qué frenesí, eh? Y lo dices con un descaro. Frenesí. ¡Ay, qué horror, señor! Bueno, ¿y qué más? Que una noche. Una noche de verano. Qué malas son las noches de verano, señor cura. Sí. Malísimas si hay tormenta. Y peor es si hay luna. ¿Qué? Esa luna azul que parece que da como... como ganas de soñar y de que la quieran mucho a una. ¿Me comprende usted? Yo. Yo que voy a comprender esas cosas, hija. Pues no faltaba más. Continúa. Caía la luz de la luna. Sí, ya, ya me lo dijiste. Caían las rosas sobre el jardín. Caían los duraznos. Y cayó él. ¿Y tú? Sí, padre. Yo también. Rosita. Padre. Muchacho. Levántate, hija, levántate. Pero, mujer... ¡Ay, señor, señor! Pero no te da vergüenza. No, señor. ¿Cómo que no? Es decir, sí. Por eso he venido. ¿Por qué? Porque te da vergüenza. No, padre. Digo, sí, padre. No, padre. Sí, padre. Y tú seguramente serás capaz de quererlo todavía. Tanto como a mi vida. Y no le digo qué más porque... quiero la vida para él. Ay, señor, señor. Mira, Rosita, escúchame. Pero tú no has pensado, hijita. No has pensado en lo que pueda venir. He pensado en lo que vendrá seguramente. ¿Seguramente? Sí. Más alegría y más flores sobre mi vida. Así le llamas a la vergüenza de un hijo. Pero... Pero un hijo puede ser una vergüenza. No, no. Un hijo no. ¿Y si ese hombre no te cumple? Un hijo será mi consuelo y el mejor recuerdo de su cariño. Ay, Rosita, hija mía, tú no estás bien de la cabeza, muchacha. Y es necesario que te cases con ese sinvergüenza de Bernabé enseguida. Por eso ha querido mi mamá que viniera a contárselo todo, para ver si usted puede arreglarlo. ¿A arreglarlo yo? Caramba y recaramba con tu mamá. ¿Pero cómo voy a arreglarlo yo? ¿Pero quién se han creído ustedes que soy yo? Pero, padre, señor cura, don Sabinito... Ni que, padre, ni que, señor cura, ni que, don Sabinito. Y te prohíbo que vuelvas a llamarme don Sabinito. Se acabó. Yo no arreglo nada. Bueno, hija, bueno. Creemos que se puede hacer, muchacha. Padre, qué bueno es usted, señor cura. Muy bueno. Por eso es que todos se burlan de mí, caramba. ¿Pero a quién podíamos acudir, entonces? A mí. A mí, naturalmente. ¿Verdad?